Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a viernes de celebración y viernes de manifestación, las dos en una. Estoy emocionada porque hoy es el último día de clases, literalmente el último día de taller. Make it happen. Ha sido una semana maravillosa. Yo estoy ya desde temprano conectando con la energía de este grupo mágico loca que llegue el mediodía para empezar esta clase. El mediodía para mí en Puerto Rico, dependiendo de la ciudad donde estés, pues verifica que entres no a tiempo, sino con tiempo al taller. Este es un taller de planificación. Hemos hecho trabajo de mindset, visualización, planificación, calendarización. Hoy vamos a tratar el tema de las prioridades, así que ese es el tema que tengo reservado para ti en clase, en exclusiva. Si por casualidad estás oyendo este episodio y estás como que, adiós, pero yo no me enteré de nada de eso. Marisa, estoy a tiempo para entrar. Hasta hoy tienes para entrar. Entra a tallermakeithappen.com, tallermakeithappen.com. En las notas del episodio está el enlace. Entrate por ahí y nos vemos en clase, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de manifestación, porque los viernes son viernes de manifestación, ¿verdad? Quiero hablar contigo sobre la magia de convertirte en el resultado, de ser el resultado que quieres antes de tomar ninguna acción, antes incluso de empezar a planificar. O si estás planificando, pues haz una pausa, un paréntesis y enfoca tu atención en lo que estás visualizando en esas representaciones de los objetivos y las metas que quieres para este nuevo año 2023. O el año que venga, en el momento que sea que tú estás escuchando este podcast, porque este podcast puede que sigan estos episodios por meses, por años, y estés oyendo esto de aquí a dos años, aplique el cuento igual. Y es el asunto de que es algo que no te estoy hablando, o sea, no te estoy hablando hoy por primera vez de esto, pero hablo específicamente del asunto de encontrar la coherencia, y esa es la palabra clave, esa es la palabra mágica de este proceso, encontrar la coherencia entre lo que quieres y quién estás siendo. Encontrar la coherencia entre lo que quieres y el mindset, el chip que tienes instalado a nivel mental. En la clase de ayer tuve una chica que hizo una pregunta al aire y, ¿verdad? Ella en medio de la clase dijo su nombre, no tenían problemas que supiéramos quién ella era y agradeció el feedback que yo le di, pero me inspira a hablarte hoy, ¿verdad? En el caso de esta chica, que no voy a mencionar su nombre, pero si estuviste en el taller viste la intervención que tuve, ¿verdad? Con su inquietud, su situación. Esta chica hizo un comentario en clase mencionando que una de las metas que tiene para este año tiene que ver con su rol de mamá y cómo va a generar experiencias para hacer un bonding más cercano con sus hijos, pero que como tiene una situación financiera en estos momentos, pues ella lo va, o sea, tiene que tomar, tiene que realizar actividades que no cuesten dinero o que sean mínimas como un helado, etcétera. Ojo a esto, ojo a esta conversación y lo voy a decir aquí tal como se lo dije a ella en clase. Nada malo con que estés pasando por una crisis financiera, por un momento de inestabilidad, o que a lo mejor hayas perdido una fuente de ingresos, que a lo mejor el negocio no esté yendo como tú deseas, o a lo mejor las deudas han crecido. No sé cuál sea la situación específica de esta chica, pero qué clase de pregunta y qué clase de oportunidad para la intervención que hice en clase, pero para este tema del episodio, ¿verdad? En el caso de esta chica, mira lo que sucede, porque probablemente pasa contigo. Yo hice esta intervención con ella, pero muchas personas escribieron en el chat como que Marisa le estás hablando a ella, pero me estás hablando a mí, así que yo sé que te voy a estar hablando aquí a ti también. Fíjate cómo la situación presente de esta persona, su situación financiera, su situación de dinero, de escasez, como la quieras bautizar, está influyendo en las decisiones que toma hoy con relación al futuro que quiere crear. Y yo tuve este planteamiento con ella en vivo, ayer en clase, y le dije, mira, observa que ya tú estás llegando al presente, a hoy, al momento de fijar tus metas, desde una mentalidad de escasez. Y esa mentalidad de escasez probablemente no viene de hoy, viene de una secuela de eventos, de una secuela de experiencias, de una secuela de modelajes que tuviste en tu infancia, en tu entorno social, entre tus amistades. La situación que sea no viene al caso. Si fue un desempleo, si fue un negocio que no funcionó, o que estás en medio de una crisis divorciando, no sé cuál es el caso en concreto que te tiene en esa situación, pero quiero que veas lo que sucede cuando te metas a este proceso de planificar sin entrar primero en la sintonía de la vida que quieres crear, del negocio que quieres crear, de las condiciones sociales, emocionales, financieras que quieres crear para tu vida en un año, en dos, en tres, en cinco. ¿Ok? Fíjate que a esta chica no tener un trabajo completado con relación a soltar el pasado, soltar los cuentos que se ha hecho a sí misma, dada la situación financiera en la que se encuentra, ella está planificando un año, asumiendo que ella va a seguir en la situación de escasez que está hoy. Por lo tanto, las actividades que estaba considerando incluir en su plan de trabajo incluían no gastos o un gasto mínimo como una barquilla, como un helado. Yo no estoy diciendo que para tú acercarte a tus hijos y tener una mejor relación te tienes que gastar un billete cada vez que salgas con ellos. No, hay montones de actividades que se pueden realizar en casa y no cuestan dinero. Sin embargo, a mí no me preocupa la actividad que tú vas a hacer. A mí me preocupa el pensamiento que está antes de que tomes la decisión de qué vas a hacer, qué actividades vas a incorporar con tus hijos. Porque antecede, lo que yo te decía en la clase del lunes y el martes, antecede a tu pensamiento un sistema operativo mental, un software, un ship que tiene unas instrucciones y por la situación que sea que tú hayas pasado, te imprimió esta información, te registró esta información como que no, porque tú no, tú tienes poco dinero o tú tienes muchas deudas o tú no tienes más fuentes de ingresos. Así que pues que tus hijos pues bregan con lo que puedan porque tú en estos momentos no estás en situación de grandes gastos. El problema no es la circunstancia, vuelvo y repito. El problema es cómo te relacionas tú con esa circunstancia, cómo tomas decisiones en tu vida alrededor de las necesidades no cubiertas o de las situaciones que ocurran a tu alrededor y no desde la posibilidad de lo que puedes crear. Si tú fueras una persona estable financieramente, libre financieramente, flexible financieramente, a lo mejor el issue del helado o quedarte en casa ni siquiera lo veías como un issue. A lo mejor decidías, mira no, no quiero salir fuera de la casa los días que voy a estar con mis hijos, pero el día que lo quieras sacar a comer o lo quieras sacar a donde sea, el issue de pagar una comida en un restaurante o de irlo a llevar un juego a un parque de diversiones, no va a ser un rollo porque yo me estoy visualizando en una etapa de mi vida con otro tipo de resultado, con otro tipo de vida, ¿verdad? Así que ojo a esto, porque a lo mejor tú estás hoy rompiéndote la cabeza con las cosas que quieres crear para el nuevo año, pero te estás dejando arrastrar por esa mentalidad del pasado que ya en clase 1 y clase 2 dijimos hay que identificarlas y hay que saber encontrar la coherencia entre tu estado mental, físico y emocional hoy y las metas que quieres para el nuevo año. O sea, mientras tengas una mentalidad de escasez y estés aspirando a una vida en familia con libertad financiera y libertad en distintos ámbitos de tu vida, nota que no hay coherencia entre tu situación financiera de hoy y esa vida en libertad con la que sueñas. Así que estoy diciendo yo con esto que te vuelvas a lo loco a gastar aunque tengas deudas que la última la pague el diablo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que observes cómo lo que crees de ti sobre tu situación actual es quien termina tomando decisiones por ti en el futuro, haciendo estimados o no haciéndolos y dejándolos a mitad, dado que tu situación X es tan especial, pero tan y tan y tan especial que nadie te la tiene igual que tú, que tú estás hasta considerando esperar que la situación pase para hacer algo con tu vida, hacer algo al respecto. Y yo te digo aquí hoy que no, no funciona así. Vamos primero a conectar y por eso hicimos el ejercicio de la visión personal empezando el taller a conectar con la energía, con la frecuencia, con la mentalidad que requiere lo que has plasmado ahí en tu visión personal, lo que has plasmado en letras, en palabras y lo que has plasmado en imágenes. Y quiero que conectes todos los días, así sean 30 segundos, un minuto al día. ¿Qué puede ser un minuto al día en tu día a día? Casi insignificante, ¿verdad? Pero saca ese tiempo sagrado si es posible en horas de la mañana cuando te despiertes, si quieres intégralo con tu rutina de café o con tu rutina de ejercicio, pero observa, conecta con la frecuencia, con la energía, con el corazón de esa visión, porque es el juego al revés de lo que tú estás pensando y al revés de lo que has hecho siempre. El juego externo es planificar y salir a accionar, pero el juego interno, que es la patita que está faltando para que logres esos resultados que quieres, consiste en sintonizar primero con ese resultado. Si tú quieres una vida abundante, no es coherente que estés tomando decisiones hoy basadas en la situación financiera de escasez que tiene. Si tú no tuvieras una situación de escasez, tendrías otros pensamientos y por lo tanto otras acciones, otra forma de planificar, porque estás planificando desde la abundancia. Y yo te digo hoy que tú no necesitas tener el dinero en el banco para tener una mentalidad abundante. Tú no necesitas tener libertad financiera para practicar, hablar como habla una persona abundante, conducirse, comportarse como lo hace una persona abundante. Cuando te conviertes primero en lo que quieres, entonces el camino a lograrlo se simplifica, se facilita. Y esa es la reflexión que tengo para ti en el día de hoy, porque hoy vamos a estar hablando de prioridades para cerrar este tema con broche de oro, pero sobre todo de la importancia que tiene que si de verdad tuviste una posibilidad de una vida distinta en tu ejercicio de visión personal, en lo que van a ser tus metas para este primer año, porque eso es una visión en el largo plazo, en 2, 3, 4 años, pero para tú enfocarte en lo que quieres lograr en este año, en la parte del pastel que te toca este año, es importante que seas estricta o estricto con lo que eliges como meta, no queremos 8, 10, 12 metas, si es posible 4 o 5 metas al año, una en cada ámbito de tu vida, una en familia, una en salud, una en finanzas, otra en profesión, etcétera. Y te dediques a conectar primero con esa frecuencia. Sé tú una persona que manifiesta esos resultados primero y los resultados llegarán después, ¿ok? Si este episodio movió algo dentro de ti, por favor déjamelo saber, sácalo en screenshot, súbelo a tus historias de Instagram y tagueame como aroba renuncia feliz. Recuerda que estoy en modo de celebración en el taller Make it Happen clase final hoy a las 12 del mediodía hora de Puerto Rico. Si estás ahí, nos vemos ya mismo. Quiero verte con bling bling, con brillo, con copa en mano, porque vamos a hacer un brindis de fin de año. Vamos a hacer conteo regresivo y vamos a despedir el año simbólicamente en este taller. Así que voy a terminar la clase mañana. Vamos a hacer un poquito de celebración. Y para esas personas que me han pedido, por favor, que de verdad yo les agradezco el hostigamiento, pero llega un momento que me desenfoca. Estas personas que me han escrito en privado, que me han dejado mensajes de voz. Ustedes saben quiénes son. Me están pidiendo que por favor abramos el programa de productividad y planificación que no lo abrimos desde el año pasado. El programa estamos ahí cuadrando con la agenda porque tengo un enero ambicioso y no tengo mucho espacio para iniciar este programa este año en enero. Pero me comprometí ayer y me reitero que antes de que llegue a la clase vamos a tener este asunto de la fecha resuelta y le vamos a dar los detalles a aquellas personas que quieren trabajar de una forma más directa conmigo, que quieren que yo vea lo que están haciendo, revise sus planes, etcétera. Así que esta es una oportunidad de oro solamente para las personas que están participando en el taller. Si tú estás en el taller y te pica la cosquillita de que quisieras trabajar un poquito más de cerca conmigo y que yo te acompañe y observe lo que es tu desempeño durante el año, definitivamente no te puedes perder la clase de hoy. Primero porque cerramos la información de todo lo que hemos compartido esta semana, pero abrimos otra puerta que es la puerta del registro a las personas que quieran entrar a este programa. Si tú no quieres entrar al programa, te soy sincera desde ahora. Tú no necesitas el programa. Tú no necesitas pagar un curso, pagar un mentor. Tú no lo necesitas. Este programa no es para alguien que tiene necesidad. Este programa es para alguien que quiere, para alguien que está comprometida o comprometido a que lo que visualizó no se quede en un papel, a que esa visión de lo que quiere crear sea coherente con las acciones y decisiones que tomas el resto del año. Yo no quiero a ti tomando el taller este año y de aquí a octubre escribiéndome, Marisa, no hice nada, debí haber entrado en tu programa, necesito dirección, le quedan dos meses al año y yo siento que no voy a lograr nada de lo que me propuse. Yo no quiero esa historia. Yo quiero la historia de le di con todo. Esto no salió, pero esto sí. Esto se quedó para el año que viene, pero esto se adelantó para este año y ver los resultados, ¿ok? Que tengas un feliz viernes de manifestación. Nos vemos en clase dentro de un ratito. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.